hola buenas yo soy pedro y te voy a enseñar cómo pasamos lo que es frost night 128 en dúo por aquí le estoy haciendo carry al feni para que pueda pasarse lo que es la soleada ya que no tenía el estandarte no mentira es broma la hicimos entre los dos y sin su ayuda y si me ayuda no se había no se podría haber pasado porque necesitaba lo que es el farmeo también un constructor que esté pendiente a todo esto que siempre esté poniendo lo que son los blue glows para que el quemador no se destruya así que como están viendo aquí simplemente la pasamos con dos tipos de trampas que son neumáticos de pared con dos velocidades de recarga también en lo que son trampas congelantes con dos velocidades de recarga luego todo era vida útil así que no le pongan impacto a ninguna de las dos simplemente ya que esta es con tiempo y es más fácil que la de eliminación pues también optamos por tener los zombies un poco retrasado mientras la trampa congelante van congelando a lo que son los lingers y a los demás zombies también cuando vienen butaneros hay veces que la trampa de neumático hace que los propanos caigan a lo que es el suelo así que con lo que sería bastante fácil también quitándole la posibilidad de detonar a veces ya que había veces que si detonaban a los butaneros esa trampa de congelación que lo congelaba y perdían bastante tiempo en lo que es al salir de respawn también pusimos lo que son trampas de neumático en algunos respawn no en todo ya que ese es un poco difícil encontrar lo que es cuarzo también voy a sugerir que en vez de farmear lo que es metal pónganse lo que es un trotamundo para farmear árboles voy a sugerir el trotamundo lo que es la indiana y es para farmear árboles y así obtener lo que son los tablones lamentablemente a mí no me habían matado en ningún momento de la partida pero en la oleada 20 parece que los jefes se vuelven locos y por un momento de un momento trágico de la vida un jefe de estos smashers me hizo una estampida donde me mató no no vi nada porque fue bastante rápido así que tienen que tener mucho cuidado y pues yo le voy a sugerir que se pongan la pala para ir matando algunos pequeñitos cacaritas que se te van a ir acercando ya que son bastante rápidos tienen que tener cuidado también cuando vas muy adelantado siempre salen lo que es smashers y algunas oleadas que son de eliminaciones así que con la trampa de neumático vamos a ir eliminando lo que son esos zombies y la barrita para completar el desafío se llenará rápido así que tienen que tapar todo para que los flingers en vez de irse a un lugar a lanzar zombies estén debajo de las trampas congelantes y de los neumáticos para que las trampas congelantes los congele así que pendiente a lo que es el quemador y así poder completar lo que son las 20 oleadas no es tan fácil así como se ve tienen que tener bastante habilidad de movimiento rapidez a fabricar trampas en farmear y a veces que también farmeábamos y eso también te voy a enseñar a cómo lanzar los jefes cuando toca esa oleada que vienen a veces tres mini jefe a veces dos no me acuerdo muy bien pero aquí te lo voy a mostrar para que salga rápido de los jefes igual lo sabes pero igual lo tengo que mostrar ya que hay mucha gente en salvar el mundo que no sabe muy bien también voy a recomendar que en el quemador pongan lo que son paredes pirámides editadas o escaleras como quieran para que los zombies tengan un objetivo donde ir a golpear así que mayormente son los smacheres que van a ir a golpear y así pues tenerlo ahí digamos para que se entretengan así que de esta manera pueden ir poniendo lo que son el objetivo de los de los zombies así los zombies no se ponen locos por todo el mapa así que pendiente al quemador y tratar de que se ponga rojo para que caiga lo que es el drop de los flor azul para así tener más flor azul así que poniendo trampas las que se van gastando ya saben donde recarga lo demás es vida útil también hay que tener un poco de cuidado ya que los jefes aparecen si no hay estructura debajo con el quemador los mini jefes van a aparecer encima de las estructuras van a ser el teletransportado hacia arriba así que vamos a pasar a cómo tirar los mini jefes pues lo he puesto en cámara rápida como pueden ver haciéndole un poco de daño al mini jefe simplemente cogemos la pala o el varón para correr rápido yo sugiero la pala para matar los pequeñitos que anda detrás de ti que anden detrás de ti así que como pueden ver en mi jefe viene detrás de mí a ver que va a estampar me le quito de su camino hay veces que el mini jefe cuando está haciendo la estampida gira un poco y así como pueden ver tengo bastante cosa expuesta para tirarlos cuando hagan la estampida este no cayó pero el objetivo era que caiga ahí se me olvidó poner paredes pero no pasa nada aquí lo vamos a poner para salir de eso si hace la estampida pues se caerá o también le pueden editar como van a ver que el edito ya que este es un poco inteligente y casi no se cae así que ahí fue ahí me tarde fue en editar le parece y boom y así es como se tiran los mini jefes así que ya saben para correr correr rápido la pala o el varón y de bull vamos a poner lo que lo que es un constructor voy a sugerir el mega base pero aquí llevo yo lo que es el arquitectura elevada así que como secundario vamos a llevar el lobuno para que nos dé una bonificación de 25% para la rapidez de nuestra velocidad de movimiento en evento así que para indiana y es vamos a ponerlo a ponernos lo que es regreso al pasado y dos lo que son los estos dos dinosaurios y yo si es pedro nos vemos en la próxima te dejo con el resto del vídeo adiós ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!